Bueno, gracias, gracias a los compañeros también por confiar en estas tres mujeres, como decía Juliana, el tema del manejo de esta comisión que me parece una de las más importantes viniendo del interior y el proyecto también, muchas gracias diputado por su exposición, pero sobre todo por la militancia de las economías regionales. Quería comentarle que también en esta comisión el año pasado hemos trabajado sobre el sello de sustentabilidad que impulsaba CAME como un modo de fortalecer también a nuestras economías regionales con el objetivo de estar en los estándares internacionales para que nuestra producción no pierda a la hora de competir con otras producciones y contemplaba dentro de esos el tema de la trazabilidad. Y mientras leía lo del proyecto, hacía referencia ahí a una de las economías regionales que también es parte de la producción que tiene mi provincia como la nuez, que tiene una excelente calidad y que al estar alejada de los centros urbanos, por supuesto, esa producción está exenta de todo lo que generan, ¿no es cierto?, en el ambiente, en una producción cercana a las ciudades. Entonces, es óptima y quizás no tiene el acompañamiento necesario para que esa producción pueda tener el sello de sustentabilidad, pero sobre todo la trazabilidad. Nos pasa lo mismo con la miel, que tenemos una muy buena producción y que en muchos casos se vende a otras provincias y con eso también se pierde la trazabilidad, pero también el tema del reconocimiento del sello de origen del producto. Entonces, el proyecto viene como a fortalecer todo esto que habíamos conversado ya en comisión el año pasado y como una posibilidad para los pequeños productores de nuestras economías regionales de tener un instrumento más para fortalecer no solamente la producción, sino todo lo que usted hacía referencia respecto a la necesidad que tiene nuestro país del ingreso de divisas, especialmente de dólares. Así que gracias por su aporte y bueno, adelantamos también el acompañamiento al dictamen. Gracias.